Recordemos que do se utiliza con I, you, we, they, does, con he, she, it, did, para hacer preguntas y dar respuestas cortas en pasado. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? She does her homework. Ella hace su tarea, sus deberes. Did you go to the party? Yes, I did. ¿Fuiste a la fiesta? Sí. Recordemos que whose y whom tienen diferentes usos. Este whose es un pronombre interrogativo que pregunta por la posesión de las cosas. Mientras que whom es un pronombre interrogativo pero hace referencia a la persona que recibe la acción. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Whom did you invite to the party? ¿A quién invitaste a la fiesta? Whom es muy similar a who. Lo único es que whom es más formal. Pronunciemos esta expresión. Where was I during all this time? Ahora ustedes. Muy bien. Where was I during all this time? Y dónde estaba yo o dónde estaba yo durante todo este tiempo si lo quieren literal. Recordemos este vocabulario at the airport, en el aeropuerto. Check-in, facturación, security or security, seguridad, terminal, terminal, passport, pasaporte, flight attendant, asistente de vuelo. Pronunciemos esta expresión. Just to clarify things. Ahora ustedes. Muy bien. Just to clarify things. Solo para dejar las cosas claras.